Buenas noches, voy a dedicar este video a esta parte de aquí. Yo les dije que les tenía algunas sorpresas, a lo mejor ustedes dirán, bueno, pero para mí no son sorpresas, pero bueno, yo les quiero mostrar las nuevas cosas que hice, y para mí son sorpresas porque todo lo nuevo son sorpresas, y sorpresas malas y sorpresas buenas. Ojalá todas las sorpresas que siempre tengamos sean buenas, ¿verdad? Bueno, entonces, esto lo puse igual que esto aquí, miren. Yo sé que es de noche, pero este es el momento que puedo hacer este video, porque realmente hoy ha sido un día de mucho trabajo con los niños, que yo cuido, y se podrán imaginar, me estoy preparando también para una visita, que la tía hace como cuatro o cinco meses, como cuatro meses ya, y ya va a volver en cualquier momento. Entonces tengo que preparar todos los papeles, preparar todas las cosas que ellos piden, bla, bla, bla. Bueno, miren, miren lo que puse aquí. Recuerden que aquí yo había puesto una pared, falsa pared, una pieza de una pared que simulaba ladrillos, ¿se acuerdan? Después puse aquí una enganchadera, un enganche con una maceta, colgante. Bueno, pues miren lo que hice aquí. Con estas dos partes que me quedaran, que me quedaban ahí en la casita está ahí guardada, miren lo que hice. Lo hice con sobitas, ¿ven? A esta parte de atrás. Le puse estas plantas amarillas preciosas, rosas. Le puse esta que es hasta abajo, así, miren. Esta suculenta aquí, y esta... Bougambilia, le puse esta bougambilia aquí. Miren qué lindo. Claro, es de noche, no se ve muy bien. Déjame alejar. Porque a lo mejor alejada se ve mejor, miren. Miren cómo quedó. Le dejé el banco debajo y le puse unas rosas ahí. Miren las rosas, qué linda. Y entonces estos dos ficus que siempre se mantienen ahí. Miren qué bonito me quedó de lejos. Y me pega con esta parte de aquí. ¿Ven? Son dos estantes parecidos. Estos estantes tuve que quitarlos. Porque como pueden ver, mi esposo me puso las lonas nuevas porque ya estaban ya, con el aire se habían roto. Yo le dije que duraban como año y medio. Entonces él puso la de él allá y la mía me la puso aquí. Yo aquí siempre he tenido esta luz porque esta luz me la puso él. Y entonces esta lona, lo que es negra, por eso se ve bastante oscuro. Pero por lo menos cubre del sol. Entonces, bueno, aquí puse estas, ay mi madre, estas begonias de color blanco. En estos, en estas canasticas rectangulares que yo había comprado. Esta aquí, que es begonias también. Y estas se mantienen iguales. También esta la subí un poco más. Porque tuve que quitar todo esto para que él pudiera poner la lona. ¿Ven? Y entonces tuve que volverlo a armar después. Pero ¿qué hice? Lo armé más estrecho de aquí a aquí. Y más alto de aquí. Es decir, que lo que hice fue correrlo, el de abajo. Para poder meter el asiento este aquí, que haya más espacio en esta zona de aquí. Esto se quedó aquí, aquí. Yo tenía un farolito. Pero esta planta me la compró mi esposo ayer. Miren qué linda. Yo tengo dos allí. Que yo se las he mostrado. Pero como a mí me gusta tanto, yo quise tenerla ahí. Y la tengo puesta en otra de las cositas blancas que me hizo mi esposo. ¿Ven? Miren. Quedó bien bonita. Entonces, bueno, aquí que hay nuevo. ¡Oh! Hay estas. Ayer me sabía el nombre de ellas. Hoy no me las sé. No me sé el nombre. Pero miren qué lindo. Parecen begonias. Yo sé que no son begonias. No sé. Pero sí sé que no son de muchos solos. Entonces, por eso las puse ahí. Miren qué bonito me quedó esta parte. Quité la begonia blanca grande. Que ya estaba un poco... ¿Qué les cuento? Y la mandé para la enfermería. Entonces, estas me las compró mi esposo nueva. ¿Ven? Y por eso puse esas blancas ahí. Entonces, ahora... Voy a mostrar esta parte. Miren. Miren las tazas que compré ayer. En un lugar que se llama aquí en Miami. Dollar Tree. Creo que lo hay en todo el país. No sé. Miren esto. Compré estas tazas azules para poner esta planta que es igual a esta blanca que le enseñé. A esta blanca que le enseñé. Pero es de otro color. Son de otros colores. ¿Ven? Miren qué bonita. Esa es batizada. Puse las dos... Tazas como que están chocando una contra la otra. Como cuando uno dice salud. Así. Así mismo. ¿Ven? Me gustó como quedaron ahí. Esta parte se mantiene igual. ¿Hay algo nuevo aquí? No. No creo que hay nada nuevo. Solo unos arreglos que hice. Oh, miren este arreglo que hice aquí. Estos son unos arreglos suculentas. Este lo compré también en la Dollar Tree S que es de 3. Y miren qué bonito me quedó. Puse esas suculentas ahí. La torre que se llama Crásula. Ya sé que se llama Crásula. La puse ahí. Porque tiene 3. Pero el del medio también se puede usar como maceta. Y entonces bueno quedó así. Y esta parte también quedó así. Y las puse las dos de forma tal. Miren la de lejos. Miren qué bonito quedó. Aquí están todas las suculentas. Bueno, todas no. Hay otras en otros lados. Entonces voy a mostrarles ahora otra parte que hice también cambios. Mirenlo aquí. Se acuerdan que Lucrecia me había dado a mí unos pasos que eran como si fueran de color ladrillo. Se acuerdan que eran 3 pasos y yo los había puesto aquí con unas plantas. Bueno, la otra noche estaba yo ahí trabajando, trasplantando unas plantas y vi pasar un ratón. Y cuando Tai le cayó atrás, él se metió ahí. Tai no pudo cogerlo porque Tai coge mi perrito, coge ratones. Pero no pudo cogerlo porque el hocico no le daba el ancho. Entonces, ¿qué hice? Traje estos bancos para acá. Los pinté de blanco. Y hice aquí como especie de un, vamos a decir, de una exhibición de bancos con plantas arriba. Que estas plantas no son para vista pública en este momento porque están recuperándose. Ven, miren, por ejemplo esta. Ven, yo la tenía allá adelante. Pero al ponerse así ya no me gusta allá adelante. Esta también está un poco, ¿qué les cuento? Esta sí la puse ahí para tener un detalle amarillo. Que está también, ¿ven? La que yo sembré el otro día que se la enseñé en la casolita blanca que mi esposo me hizo. En la macetica blanca de madera. Esta que nunca sé dónde ponerla. Aquella que se acabó la floración de la rosa. Y aquella que es la que yo tenía allá adelante que era muy paridora. De las flores del desierto. Y entonces, bueno, esto aquí y aquello allá que les cambié las casolitas. Déjame mirarlo porque yo no sé por qué se mira esto para allá. No entiendo nada. A ver. Miren qué bonito se ve esto por la ventana, señores. Miren. Miren qué lindo se ve para allá. ¿Vieron? Miren qué lindo. El rinconcito mío, qué lindo se ve desde aquí. ¿Verdad? Ahí están todas las macetas, todo organizadito. Todo, mírenlo por aquí para allá. Miren, todo organizadito. En la casita de Tai. Todas mis cositas. Miren las pinturas. Todo bien organizadito. Y entonces, esta la puse aquí porque hacía falta alguna planta aquí que llamara la atención. Porque la roja que había aquí, de rosa, la puse en la escalerita junto con la otra que es rositas rojas también. Para que parezca que la escalera completa. Esa se la voy a mostrar mañana porque allí no hay mucha luz para que vean. Esta se mantiene igual. Y bueno, eso fue lo que hice. Miren cómo quedan los bancos de aquí para allá. No me gusta mucho esta cargadera. Pero, ¿qué les cuento, señores? A veces no hay que... El problema es que yo me dedico mucho a lo que es la decoración. Y por decorar, por darle más importancia a la decoración, a veces no tengo dónde poner las plantas. ¿No? Y entonces, bueno, yo dije, bueno, como se vean, no importa. Una detrás de otra y hasta que se recuperen y aquí vendrán otras y así. Pero miren qué utilidad se le puede dar a los bancos. Porque en el piso yo no puedo tener nada porque está ahí me lo orina todo, señores, todo. Miren, esta misma planta. Ustedes no se imaginan. Yo le he tenido que cortar toda esta parte de aquí porque está ahí se lo ha orinado toda. Él orina del lado acá, del lado allá no orina. Entonces, imagínense, ¿qué les cuento yo? Miren el árbol, qué lindo se ve de noche. Es una belleza. Miren qué lindo se ve. Yo le digo el árbol, es un tronco, pero parece un árbol, ¿verdad? Miren qué lindo se ve de noche. Porque la luz le queda, ¿ves? Ahí mismo hay arriba. Entonces, bueno, cuídense que de los buenos quedamos pocos. Y como siempre les digo, aquí estamos y bye, bye, bye.